En horas de la madrugada, a eso de las tres y media de la mañana, el Sunderland de Inglaterra confirmó la contratación de Jefferson Bennett, ya como nuevo jugador de la escuadra del Sunderland, con estas fotografías. El cuadro de los gatos negros, como se le conoce, los Black Cats, confirmaron a Bennett, 19 en su espalda, contrato de cuatro años, más opción de uno más, en caso de que bien se quieran por parte de los ingleses, estará entrenando este viernes ya por primera vez con el equipo y podría debutar en los próximos días, así que no va a tener que devolverse ni ir a otro equipo, de una vez ya Wissons se quedará, esto va a ser en Premiership, que es la segunda división del fútbol inglés.